Encontraron el cuerpo sin vida del hombre que había desaparecido en Tunuyán. Hay dos detenidos por este caso, estamos hablando del deceso de Juan Riera. Esta mañana a las 11 hallaron el cadáver de este hombre, José Antonio Riera, de 64 años. Por este caso hay un hombre y una mujer detenidos. Ocurrió en la ruta 40, kilómetro 75 del departamento de Tunuyán. El cuerpo apareció en el interior de una finca, a pocos metros de su casa, tapados con chalas de ajo y yuyos. Presentaba hematomas y heridas en el rostro. Lo habían visto por última vez el 22 de enero, cuando conducía una camioneta Peugeot 504. Se están investigando hasta ahora las causas del deceso y la investigación la lleva adelante la oficina fiscal de Tunuyán. Sabemos entonces que este hombre, José Antonio Riera, de 64 años, apareció muerto y que hay dos personas que están detenidas por este caso, nos referimos a un hombre y a una mujer. El hallazgo se dio cerca de las 11 de la mañana, como les contábamos, en el departamento de Tunuyán.